Hoy es martes 14 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Un grupo de mujeres del corregimiento Los Tupes le exigen al alcalde de San Diego el cumplimiento del subsidio de vivienda en sitio propio. Estas mujeres, madres cabeza de hogar como las puede ver, están beneficiadas con un subsidio de vivienda rural en sitio propio y no tenían lote donde hacer las viviendas, no tenían estas mujeres un lote, un patio donde hacer su vivienda, pero apareció una persona, donó el lote de aquí de la alcaldía, nos están poniendo plazo y plazo. ¿Por qué no hemos comenzado en Los Tupes? Porque este es un proyecto de sitio propio, es un proyecto que hoy analizando los predios donde se van a construir las viviendas, están a nombre de un tercero, gracias a Dios ya estamos solucionando, ya están pasando la propiedad a los beneficiarios, que esa era una de las limitaciones que tenemos. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien suministre información que permita ubicar a los responsables del robo al banco agrario, en el cual delincuentes se enfrentaron a la policía. En la boda principal no, pero sí alcanzaron a llevar algún dinero que en la huida, como les había informado, en la huida, al ver la reacción, la confrontación por parte de la policía, alcanzaron a coger lo que había en la taquilla, algún dinero, pero gracias a Dios fue la bóveda, que era la preocupación también de los funcionarios del banco, el gerente del banco y las directivas que me llamaron, posteriormente pues afortunadamente no, con una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información, sin embargo ya el CTI, la Cijín, la Fiscalía, todos nuestros grupos operativos están en la persecución de esos delincuentes. Cinco días de arresto y una multa de dos salarios mínimos ordenó el juzgado quinto civil de Valledupar contra el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional César Gabriel Castilla, todo esto por el desacato a una tutela. En la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario en Valledupar permanece Yosimar Pacheco Páez, de 31 años, quien fue herido de varios impactos con arma de fuego en un hecho registrado la noche del lunes en el barrio 12 de octubre de la capital del César. Según las autoridades, esta persona registra anotaciones judiciales por los presuntos delitos de hurto, tráfico de estupefaciente, porte ilegal de arma de fuego y fuga de preso. Esta persona está herida, está en cuidados intensivos en el hospital, tiene 32 años de edad, es una persona que tiene algunos antecedentes, algunas anotaciones judiciales, como concierto para delinquir, tema de estupefaciente, esporte ilegal, un tema que obviamente es de atención y evaluación por parte de la Fiscalía. Hay que destacar que la mayoría de los casos que han venido sucediendo en el departamento tienen que ver con ajuste de cuentas, no se descarta la posibilidad, estamos abiertos a esas hipótesis. Estudiantes encapuchados de la Universidad Popular del César UPC se enfrentaron a piedras con un grupo de motorizados a las afueras de dicho claustro educativo. Rechazamos los actos de violencia ocurridos en las noches de hoy en el campus universitario de la Universidad Popular del César. Tuvimos que reaccionar con nuestras unidades, tuvimos que tomar el control de alrededores de la universidad, eso causó ahí, digamos, un trauma en la movilidad un poquito, pero lo importante es que pudimos desviar los vehículos por un lado y por el otro también acompañar a los funcionarios y a la comunidad académica, a los estudiantes de la UPC. En la vereda de la estación, ubicada en el municipio de Chiriguará, fue encontrado sin vida y con varias heridas ocasionadas con arma blanca, un hombre residente en dicha población. La víctima mortal fue identificada como José del Carmen Baena, quien se dedicaba al oficio de llantero. En zona rural del municipio de Bosconia, César, fueron capturadas cinco personas que, según las autoridades, hacían parte del Clan del Golfo. Una persona sin identificar el parecer fue ultimada a bala en el corregimiento Caracolicito, jurisdicción de El Copay, César. La madre de una niña con parálisis cerebral le pide a la EPS Cajacopi le realicen una intervención quirúrgica que necesita con urgencia. Hay días que no come, hay días que se deprime mucho, la pará mala. Yo acudí al médico, le escribo por el WhatsApp, por mi llamada, que me colabore. Como Cajacopi, llamo a la supercendencia de salud. Él quiso agarrarse de mí, pero los cálculos como que fallaron y no dio pecharlo tan fuerte. Me cayó uno aquí. Y una vez, ¿qué pasó? Muchas anécdotas. Se han tejido a lo largo del folclor vallenato. Y Carlos López, conocido como Cayo Bemba, tiene una muy jocosa. Las faltas se pagan. No sé, el maletín. En el RAN 2008, imagínense. 600.000. Y yo la corté así. ¿Qué? ¿No está conforme? No, no, sí, 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 sí. Mejor hagamos una cosa. Écheme dos gargajos más y me dé el millón. Porque él me había echado tres y me los había pagado a 200. Tres por dos, seis. Me dio 600. Y le dije, écheme dos más y me da el millón. Oye, qué vaina tan buena. Mota ese carro que se haga conmigo.